La justicia argentina prohibió salida del país de los 19 tripulantes venezolanos e iraníes del avión. La justicia argentina impuso este martes prohibición de salida del país a los 19 tripulantes venezolanos e iraníes que llegaron al país a bordo del avión de carga de Entrasur, la filial de Conviasa que anteriormente pertenecía a la aerolínea iraní Manjarair. La decisión fue adoptada por el juez Federico Villena a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 1 que ya el lunes pasado había ordenado a la Dirección Nacional de Migraciones de NM mantener retenidos los pasaportes de los 5 iraníes por 72 horas. Ahora también fueron decomisados los documentos de identidad de los 14 venezolanos luego de un allanamiento realizado durante la madrugada y mañana de este martes en el hotel donde se hospedaban cerca del aeropuerto de Ceiza en Buenos Aires. Mientras que los tripulantes venezolanos son Valdivieso Marval Victoria Vanesa, Raga Atenias Vicente Antonio, Rojas Velázquez Zeus Andrés, Rendón Oropesa Ricardo Antonio, Coelho Nelson Alberto, Arraga Urdaneta Mario, Pérez Gómez Víctor, García Contreras José, Trujillo Cóndor Cornelio, Ramírez Martínez José, Landa Eta Ora Jesús, Marcano Estreso Armando, Gines Pérez Albert y Marino Valles Ángel.